¿Cuál va a ser la posición que llevará actualmente a la Cundre Social? Son varios los aspectos, desde la aplicabilidad de una ley, anteproyecto de ley que tenemos de la micro y pequeña empresa para dar cabida a la nueva constitución política del Estado, básicamente en el potenciamiento de este sector con acceso a crédito, materias primas, también el tema del potenciamiento en incentivos tributarios, el tema de la inserción de estas micro y pequeñas empresas al sistema impositivo, el tema social, el tema del código laboral, son varios los aspectos que estamos llevando a que esta propuesta sea inserta en la nueva agenda de nuestro gobierno. ¿El planteamiento para la cumbre básicamente es este? Son varios elementos que estamos trabajando, obviamente el acceso al crédito que es fundamental, pero con una parte fundamental de apoyo del Estado en accesos al mercado, protección del mercado, pretendemos veto a ciertos productos que se están internando, manufacturados al país, que están de contrabando y que hasta ahora no ha habido una solución, por lo tanto son estos elementos que vamos a plantear en la cumbre.